Eso de extrañar a la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extraña si te mudas a diez cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. No hay estadísticas. Números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos. Y eso sí se extraña. Pero eso pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse a la Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Que te lo tomas en serio si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro. Es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro es un muy pesimista. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. La Argentina es otra cosa. No es un país. Es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste. Puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía. Es ya, mañana y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30 mil tijos. O viene la democracia y las cuentas nos cierran y otra vez aguantar y acagarse de hambre. Y lo único que podés hacer, lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo. ¿Cómo te estás llevando con la Argentina, con la vida política argentina? No, la vida política me sigue decepcionando día a día. Me parece que es una vergüenza espantosa. Los candidatos políticos son todos un acto de desafios, incultos, mentirosos. Y traidores, para decirlo con toda la letra del mundo, ¿sabés? Sí. Y yo tengo que decir siempre lo mismo, porque además no salgo de mis tres. Si yo no soy peronista, no lo fui nunca. No lo seré jamás. Pero por primera vez siento que ha habido alguien que hizo una política relativamente sensata y más o menos coherente en la Argentina. ¿A quién te referiste? Ah, al patrimonio Kirchner, al que tanto desenestran. Y permanentemente la mala fe. La gente quiere convencerse y convencerme de que Macri, de Narváez, Solá, la Miquiti son políticos. No son políticos. No han hecho política en su puta vida. Y se han cometido actos terribles porque no han hecho nada. Solamente revelan una profunda incultura. ¿Verdad? Sí. Llamándole el día de la bandera del 9 de julio. O llamándole a Borja y José Luis. ¿Me entendés? Que son paparuchadas, si vos querés. Pero indican una total y absoluta despreocupación por un pensamiento adulto y más o menos reflexivo. Mirá, es un tipo de centro izquierda, centro derecha. Es un tipo neoliberalote. Mirá, neoconservador, neoliberal, centro izquierda, centro derecha. No existe. Son de derecha. Punto. Pero yo te pregunto. Si Macri tuviera algún proyecto relativo a la ciudad que fuera positivo, tampoco lo podemos criticar antes de verlo. No, que ya lo he visto, querido mío. Ha desalojado lugares absolutamente incomprensibles. Ha cagado palo a la gente. Con ese grupo que tiene de Pantos Vica vestidos de negro. Y está haciendo negocio inmobiliario por donde hay un pedacito. Pero, pero... ¿De qué estamos hablando? ¿Mobiliario? ¿Ya tuvieron todos ellos? Yo ya voté a los radicales un montón de veces. Ya los voté y ya sé dónde están, dónde aprietan. Lo primero que hacen, lo primero que hacen es borrar los compromisos con el codo. Fíjate la vergüenza espantosa que ha hecho este carabero formiguero de Cobos en el Congreso. Votá como te parezca, lo cual me parece bien, pero renuncié y andate. Este tipo sacó votos por el matrimonio de Quisney. Sí, sí, nadie votó a Cobos. Es una cosa que vos lo sabés mejor que nadie. Además, además de todo eso, hay una cosa que se llama, que se perdió y que forma parte del ser humano con el cual hay que vivir como un traje y que sirve para estar vivo y parado, que es dignidad. El problema está en que ninguna crítica parece ser constructiva, ¿no? Cuando, en realidad, me parece lo ideal, cuando uno critica, tratar de encontrar la solución a partir de esta crítica. Pero, ¿cuál sería el ejemplo que yo tengo como ciudadano de crítica constructiva? ¿Leíste en algún momento de los últimos cuatro o cinco meses que yo estoy acá en Argentina, alguna crítica al gobierno constructiva? No, porque hoy por hoy es fundamental tener medios que estén a tu favor para ser político, sea quien sea, digamos, es lo que sucede, simplemente. Claro, pero imagínate, si vos tenés en el firmamento mediático, en el solamente, porque lo leo, tenés solamente de vez en cuando, página 12 que hace algunas apuestas más o menos sensatas o certeras a la labor del gobierno, el resto, el resto es absolutamente en contra. Me da mucha pena, mucha pena, porque veo todos los días, hay una parte del periodismo, de los medios, de las televisoras de aire y de cable, que son absolutamente una vacuidad asombrosa y absolutamente desinformativas, coherentes con la capacidad real de hacer daño, porque comete grandes injusticias. La pregunta que me hago muy sencilla, todos los pecados del mundo, ¿no hay nada, absolutamente nada, nada, nada que recatar de los seis años de los Kimmer? ¿Nada hay? Eso es uno de los hechos, pero en tiempos de demonizaciones, en tiempos de debilidad de un gobierno, es cuando saltan los más críticos y pareciera no haber otra mirada sobre las cosas. Y Mirta Le Grandi dice, cuando haya una buena noticia yo la voy a comunicar, como si en siete años no hubiera habido ninguna. Mirta, que antes hablaba poco y escuchaba más, ahora se ha convertido en una derechona gorilaza que dice lo que le venga en gana y además no tiene ninguna importancia. No escucho dos frases seguidas que tengan, insisto, un carácter adulto, cívicamente poderoso, políticamente creíble, con propuestas, con inteligencia, con perfección. Son todos tiros al aire, alguno va a caer, naturalmente.